Vela, ya apago la música y sigo trabajando, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. Mientras trabajes, podés hacer lo que quieras. Bueno, gracias. No sabía que bailabas tan bien. Ah, es que me encanta la cumbia. Es mi música favorita. ¿Y vos bailás? No, la verdad es que no conozco, no escucho mucha cumbia. Bueno, pero podemos bailar un poquito, ¿no? No, no, me da vergüenza. Están los obreros. Dale, 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 dale. Dale. ¿Qué haces tocando a mi mujer con esas manos mudrosas, obrero? No, no, estamos bailando un poco nada más. Sí, vi lo que estabas haciendo. Yo te pago para que construyas, no para que estés bailando. Ya me pongo con lo mío, disculpe. ¿Y vos? ¿Sos la dueña? ¿Qué haces bailando con un obrero? Yo me enamoré.